¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a continuar el capítulo número 11 de Nobunaga. El último capítulo fue muy triste, te lo juro. A mí me salieron un poco las lágrimas al final. ¿Qué pasó? Básicamente aquí ya estamos aquí en la que Nobunaga, el hermano de Nobunaga, no se me olvidó el nombre ya, tío. Bueno, se da cuenta de que el pavo este, el otro, le está utilizando para que él goberna, lo escuche y todo. Le pide a un amigo de confianza que le van a traicionar y que le van a echar el clan. Aquí, creo que es aquí. Bueno, que en fin. Le va a echar el clan, dice que quiere pedir un favor de que no se meta con Nobunaga, que quiere hablar con él. En fin, acaban hablando, después peleando un poco. Y después le tiene, le vamos a matar Nobukitse a su hermano. Y Nobunaga, claro, porque le había dicho que su Neoki estaba, le habían succeso a su Neoki, que le iban a matar. ¿Y qué pasó? Que en verdad no, estaba muerto, su Neoki llega tarde, le habían liberado, llega tarde. Y en ese momento Nobunaga le atraviesa la espada en todo el corazón, por ahí cerca, a su hermano. Y acaba muriendo. Y Nobunaga dice, ¿por qué detuviste el ataque? ¿Por qué lo detuviste si tenías la posibilidad de haberme dado a mí? Porque claro, le iba a atrasar la cabeza. Ya iba a tener la espada ya casi para atrasar la cabeza y Nobunaga le di en todo el corazón, por ahí cerca, el corazón. Y ahí murió su hermano. Y su hermano, obviamente, después de todo que le cuenta, le dijo la verdad. O sea, lo que había pasado. Y luego Nobunaga creo que también, creo que le dice cosas de lo que pasó y todas esas cosas. Después de dar la carta por la que su hermano no contestaba, porque empezó a tener odio y todo. Pero fue muy sentimental el capítulo, o sea, te lo juro. Yo me estaba llorando por el capítulo. Me dio pena, tío, al final. Y claro, ahora, de que los recuerdos suyos de su hermano pasarán a él, que él cumplirá sus deseos, lo que tenía su hermano, lo que prometía su hermano, lo que prometieron los dos, mejor dicho, en el pasado. Y que quiere cumplir ahora el Nobunaga. Por eso Nobunaga se casó con la Kichon, no, la otra. No sé cómo se llama, bueno, la otra, con la que conocí de niño, no, la chica esta que conocí de niño. Pues con ella se casó, tuvo un hijo y claro, o sea, muestra ahí el hijo y claro, es verdad, que dice que es como su hermano de pequeño. Y es igual, o sea, es como la reencarnación de su hermano, porque el mismo pelo, la misma cara, era igual que su hermano, que no, que no, si que era igualito, igualito, tío. Y eso como que fue muy bonito, ¿sabes? No sé si es que nombre lo habrá puesto, ojalá haya puesto su nombre su hermano, o algo parecido a su nombre su hermano, para hacerle el recuerdo, porque es que fue muy bonito, en verdad. El capítulo fue muy sentimental, el capítulo no me diría, te juro, o sea, veis toda la historia del principio, desde el primer capítulo, si no la habéis visto, os la recomiendo verla. Ah, que por cierto, también me enteré en los comentarios de AnimeFLV, que este no tiene manga, ni novela ligera, es un anime totalmente sacado, 100% sacado original. Y eso, bueno, continuemos, que decía, que si lo veis desde el principio, la historia que tenía Nobunaga con su hermano, así que, pues, es que, es muy bonita hasta que aparece el otro tipo, y empieza a meterle cosas ahí para manipularlo. Y su madre, otra, que no le cambia Nobunaga, por ser la familia principal, y el no, en fin, que le cuenta un montón de cosas, y, pues, claro, coño, o sea, al final dices, joder, me odio a quien mete al hermano. Al final se ha caído matando el brazo, y es lo que acaba pasando. Es lo que acaba pasando, pero es que, joder, después también fue muy triste, como las dos se perdonan las cosas que han hecho cada uno, fue muy triste. Uf, me quieren salir las lágrimas, eh. Es que es un muy, muy fuerte dolor de hermanos, no pelear entre hermanos normal, vale, los hermanos se pelean, pero llega a ese punto, tío, al extremo de odiarse hasta ni quererse ver uno. Bueno, a ver, uno quería no verle al otro, ¿vale? El otro sí quería verlo, pero no lo entendía porque hacía estas cosas. Pero bueno, en fin. Fue muy triste, ya lo digo. En resumen, que fue muy triste. A ver, el capítulo número 11 se llama Camillo. Ahora veremos cómo se llama, en verdad, ¿vale? El guardián de Onami, Ginjo Sonami, estaba bajo la protección de Nobunaga, y su poder real fue efectivamente transferido a Nobunaga. Se dice que Nobunaga unificó a Wari con el castillo Iwakura en su mano. Sin embargo, Gin Gin no estaba satisfecho con su tratamiento y su no, la edición se estaba acercando sigilosamente a Nobunaga, quien no podía curar la tristeza de perder la fe. En tales circunstancias se produce un incidente en el que Nobunaga, que olió el incienso traído por un monje llamado Gami, de las mismas personas cayó. Bueno, aquí estamos viendo aquí ya un Nobunaga ya, obviamente ya mayor, ya hombre, ya por lo menos diríamos que tiene ya 25 o 30 años por ahí aproximadamente, y un Nobunaga ya mayor, adulto. Aquí estamos viendo ya también al resto de la pandilla, los guardianes de Nobunaga, los reales. Esto no sé qué es, parece un león, un decorativo de oro. El monje, que dice que es el incenso, como hemos leído, puede ser incenso. Me cago en la hostia, vete para atrás. Gracias. El monje este, aquí Nobunaga recibiendo ese incenso. Me incesto. Sunyoki, con otro pavo. Se me olvidó tu nombre. Pero ese es uno de los que cogió de práctica a Nobunaga como un gran amigo, que un gran protector aquí, Sunyoki peleando, defendiéndose. Que también aquí estamos viendo a un Sunyoki ya bastante mayor, igual que Nobunaga, o sea que ya a partir de aquí. Lo que hemos visto ha sido el arco, o sea, como los tres, dos, no, perdón, tres o cuatro primeros capítulos han sido la infancia de Nobunaga, del cinco para adelante hasta el nueve o diez que hemos visto, es un Nobunaga ya adolescente tirando para adulto, y ahora lo que vamos a ver a continuación es un Nobunaga ya adulto, ya mayor, ya... Bueno, y eso y todos, la mayoría. Ya aquí ya todos serán más mayores. Pero es lo que digo, aquí parece ya una gala de 25 a 30 por ahí, adelante de edad, ya, o sea, ya una persona mayor, ya un general 100%. Un líder. En fin, vamos a ver avance. Qué raro, ¿eh? El volumen está alto, ¿eh? Que se sorprende. La siguiente capítulo. Vale. Vale. ¿Recordáis el ending, no? ¿Recordáis el ending al final, no? Cuando ponga en mi vídeo al final lo vais a ver, pero... Ya sabéis quién es esa persona. O es... sí, esa persona. Ya sabéis quién es. No, a esa parte he querido más. Pero igualmente lo voy a decir. Sabéis quién es, ¿no? Sabéis quién vuelve. Sabéis quién vuelve, ¿no? Sabéis quién vuelve, ¿no? Pero mal, pero corto. Avanzado hacia la capital se llama, en capítulo. Y bonito, como siempre digo. Bueno, aquí... Aquí está lo que no me gustó, el capítulo número 10. Que la imagen final ponga a Nomunaga con su caballo. Pero esto es el avance como en el siguiente capítulo, ¿sabes? Me hubiese gustado aquí, 100%, que hubiese habido una foto, un fanart, de su hermano, de Nomunaga y Novo Shike. Los dos. De los dos hermanos ahí juntos antes de la despedida. Eso hubiese estado... De puta madre. Me hubiese salido a las lágrimas 100%, tío, de ternura. Porque es que hubiese habido clagado al 100%. Yo hubiese dicho, joder, qué bien, tío. Pero no, tío. Me pones el caballo de Nomunaga y Nomunaga ya de mayor en el siguiente capítulo. Pero bueno, no pasa nada. Lo perdono. No, por esta vez. Bien. Así que pues... Así que nada más. Aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima.